¿Cuántas firmas ya recolectadas? Estamos subiendo bastante fuerte, ya estamos sobre las 3.000 firmas, así que estamos muy contentos. ¿Cuántas son las necesarias? Son aproximadamente 36.000, nosotros queremos llegar a 40.000. ¿Dónde la gente puede ir a firmar? Te metes a www.parisi2014.cl y tenemos aproximadamente 30 notarías donde tú puedes ir a inscribir apoyando nuestra candidatura. ¿Gratis o hay que pagar? Hay algunas que hay que pagar 500 pesos y otras gratis. Pero 500 pesos, es el valor. No es una locura. Partamos un poco en el estado de su campaña, cuántas firmas ya van recolectadas y un poco cuáles son los pasos que van a dar ahora. Estamos muy contentos, ya tenemos más de 15.000 firmas. Necesitamos 33.000 firmas, pero ya llevamos 15.000. Señor Parisi, yo quisiera saber cómo va su proceso de recolección de firmas. Tenemos más de 15.000 firmas. Sumando a la de ayer, 16.000 firmas en un mes y medio. Tenemos que juntar 33.000 y ya tenemos más de 17.000. Llevamos un mes de trabajo y lo mejor que se está recolectando firmas a lo largo de todo Chile. 37.000 firmas necesitan. Sí, llevamos 27.000. 27.000. Pero ya de esas 27 están totalmente acreditadas. Puntos molizadas, etc. Nos falta, por supuesto, la última revisión final. Tenemos distintos notarios. Hay algunos notarios que cobran 500 pesos, 1.000 pesos. Hasta 400. Y otros cero. Hay varios que están cobrando cero. Tenemos en Concepción cero, en La Reina cero, en El Cento cero, en Iquique, en Arica. Y lo mejor es que a lo largo de todo Chile, gente que quizás he saludado una o dos veces, se están reuniando los días sábados en la feria, en la feria de las públicas para juntar firmas. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va la recolección de firmas? ¿Va bien? Sí, ayer me llegó el último recuento. Estamos sobre las 30.000 firmas. 30.052 para ser exactos. Eso significa que estamos con solo 6.000 firmas. Estamos recolectando 1.000 firmas diarias. 1.000 firmas diarias. Y lo que les quiero contar es que hicimos el recuento ayer en la noche de las firmas y a lo largo de todo Chile, con dos mesas, desde Arica hasta Monterena. Les quiero comentar a la prensa de que completamos las 36 firmas. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos recolectando a razón de 1.000 a 1.200 firmas diarias. ¿Cómo vamos con las firmas? Estamos muy bien. ¿Estamos validando firmas? Ya tenemos validadas. Lo que pasa es que hay que entregarlas al Cervell y el Cervell tiene que ver eso. Me pedían 37.000, tenemos más de 45.000. Y seguimos consiguiendo firmas a lo largo de todo Chile. Así que estamos muy contentos. Y eso indica que sí o sí vamos a estar en la papeleta el 17 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!